Bienvenidos un día más a Habitáculo 7. Hoy os traemos un... Transformer. Decepticum. Bueno sí, ahora sí, es uno de los Decepticum más importante de todos. Es Megatron, que luego se convierte en Galvatron. Pero es Megatron. Megatron mola un montón. ¿Qué te voy a contar del líder de los Decepticons? El malo, maloso, más malo, maloso de todos los tiempos. El mundo mundial, mundialoso. Ahí tenéis los colores que hay que ponerle. Ahí están todos sus rivales, los Transformers, los Autobots. Para darle caña. Para darle caña o para recibir caña porque este es mucho más potente que todos. Este es el más fuerte. Físicamente es el más fuerte. Pero bueno. El otro, como tiene ahí la matriz en el pecho metida, que es lo que anda buscando todo el mundo, la matriz de Cybertron. ¿Qué pasa? Que me pones esa cara de ¿qué me está contando? Tú has visto la película, ¿no? Sí, pero no me acuerdo. No, hay detalles en la película, pero lo que ya sabes que está muy alejada de lo que es la realidad. Pues nada, Megatron. Es que la he visto una vez, no me quedé con todo el argumento. No, ya. Y los chicos lo que veíamos era... ¿Qué era? Megafox lavando coche. Megafox lavando coche. Ahí ya se quedaron todos en shock y se acabó la película para todos, ¿no? Y todos un 10, un 10. Vale, ahí tenemos las pegatinas, la peana y vamos a admirar esta preciosidad, que es brutal, pero brutal. Este se transforma en pistola. Él escadeneó una pistola, pero claro, es una pistola tamaño giga. Fijaos la cara, qué guapa, cómo refleja el carácter de soberbia de Megatron. Ahí con la mano diciendo... El mundo es mío. El mundo es mío. Muy bien. Y está hecha de lujo. No tiene ninguna imperfección. Ya vienen imprimadas listas para pintar. Es que no tiene ninguna rebaba ni nada. O sea, es que es una maravilla. Salen, vamos, increíbles. Me encantan a mí estas miniaturas. Wizkits, ¿eh? De dragones y mazmorras. De las que vienen aquí, de dragones y mazmorras. De Nolthurs. Y de tamaño es... Vamos a quitar aquí a la maga. Quitamos a la maga. Dejamos un poquito de espacio. No, déjame al Primaris porque es la figura más común para ver un poco el tamaño. Entre Optimus y Megatron son bastante parecidos de tamaño. Esta la vamos a ver aquí. Y el Primaris quiero que se vea para que es el tamaño, para que se vea una figura de 28 milímetros de Warhammer 40.000. Lo que es con la altura de los demás. Y este, bueno, como es el de dragones y mazmorras... ¿Qué hagas sombra? No, no, no. ¿Qué hagas sombra? Rexy tiene que salir que es la... Es tu dinosauria favorita, ¿no? ¿Dinosauria? Pues sí, es una dinosauria. Ya estamos inventándonos las palabras. La dinosauria favorita. Eso sí. Vale, pues tenemos aquí a los tres. Bueno, yo creo que tres de los protagonistas principales de toda la trama. Porque este es muy importante. Es el lugar teniente de Optimus Prime. Y, por supuesto, hay un millón de Transformers. Yo pensaba que me iban a sacar más, más rápido. Pero como ha entrado la pandemia... Sí, pues ha habido un poco de escasez, ¿no? Claro, porque yo quería Blur, quería Proll, quería Jazz, quería Grimlock... Es que Ironhide, Ratchet... Es que están un millón de ellos, ¿qué quiero? Si me lo sacan todos yo, todos para mí, todos para mí. Es que ya viste cómo me aceleré cuando los vi. Enseñaron a Optimus y me quedé maravillado. Digo, esas miniaturas que pensaba que eran de grandes como este... Sí, yo también pensaba que eran de grandes. Digo, jo, las voy a pintar estilo Warhammer, vamos a hacer unas batallas increíbles. Y luego resulta que son gigantes y mejor todavía. Más molonas. Así que nada, nos despedimos con Megatron. ¿Te ha gustado Megatron? Me ha gustado mucho. ¿Y Optimus? ¿Cuál es el de las tres que más te gusta de momento? Optimus. Optimus. Muy bien, muy bien. Es que a mí me gustaba Optimus. No, claro, hombre, ¿a quién no le va a gustar Optimus? A todo el mundo le cae bien Optimus. Y nos tiene que quedar así, ¿eh? Uf, estos grises y estas cosas ya es más complicado de conseguir, ¿eh? Que no, que no. ¡Ostras! Uf, este lo veo un poco más dificilillo. Sobre todo, los dibujos de las piernas, esos encajes que hay... Esas... Es que se tiene que hacer con tinta, porque de otra manera no se puede hacer. Tiene que quedar la tinta entre las rendijas y quedar ese color un poco más oscuro. La verdad es que se le puede dar un gris y una tinta morada. Y luego pintar casi todo de gris encima. Y dejar el morado ese metido entre las juntas. A ver si no sale bien. A ver, a ver. Pues nada, como veo que este ya se está durmiendo porque es la hora de la sexta. Nos despedimos. Hasta el siguiente... Vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.